A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a donarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies De Cristo Y aquí permaneceré A los pies Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies A los pies A los pies Pero yo permaneceré Estar a tus pies Me ignito a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Llega tu cielo y me levanta Todo el trago a ti Me grito a tu pie, Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies